La historia del renacimiento de Kahn Yaman, de tiempos difíciles a una vida sana. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran, amigos. Kahn Yaman se ha convertido recientemente en uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas. A pesar de su intensa agenda de trabajo, especialmente en Italia, los eventos a los que asistía y las publicaciones que compartía en las redes sociales llamaron la atención de sus fans y comenzaron a preocupar a su círculo cercano. Entonces, ¿Kahn Yaman tiene un problema con el alcohol? ¿Qué está pasando en su vida? Algunos de los amigos cercanos de Kahn Yaman comenzaron a pensar que debería reconsiderar su estilo de vida reciente. La afición de Kahn por la vida nocturna y su mayor consumo de alcohol y cigarrillos generaron preocupaciones de que podría afectar negativamente tanto su salud como su carrera. Por eso, sus amigos, a quienes conocía desde hacía muchos años, se reunieron y decidieron tener una conversación seria con Kahn. Sus amigos se reunieron con Kahn Yaman en un ambiente amistoso una tarde y hablaron abiertamente con él sobre estos temas. Afirmaron que especialmente su reciente estilo de vida irregular podría afectar negativamente la salud física y mental de Kahn. Les preocupaba que esta situación pudiera causar problemas en su vida personal y profesional. Durante esta conversación, la expresión del rostro de Kahn Yaman se volvió cada vez más seria. Escuchó atentamente lo que decían sus amigos y comprendió sus preocupaciones. Estas conversaciones eran en realidad temas en los que Kahn Yaman pensaba dentro de sí mismo de vez en cuando. Su apretada agenda de trabajo y la constante atención de los medios lo pusieron de vez en cuando en una situación difícil. Sin embargo, aunque pensó en estos temas, no tomó medidas concretas para cambiar su estilo de vida. Estos sinceros consejos de sus amigos sacaron a la superficie las dudas ocultas de Kahn. Había hecho grandes sacrificios para lograr una carrera exitosa, pero ahora se preguntaba cuánto le habían costado el éxito y la fama. Las preocupaciones expresadas por sus amigos coincidieron con los propios conflictos internos de Kahn. Sus amigos sugirieron una hoja de ruta para que Kahn Yaman saliera de esta situación. Uno de los pasos más importantes que tuvo que dar Kahn fue abandonar por completo la vida nocturna y hábitos nocivos como el alcohol y el tabaco. También dijeron que debería adoptar un calendario más planificado y organizado. Sin embargo, quizás la sugerencia más sorprendente fue que se reuniera con su exnovia Demet Özdemir. Según sus amigos, hubo un período en el que Demet Özdemir proporcionó equilibrio y paz en la vida de Kahn. Su relación con Demet había ayudado a Kahn a vivir un período más equilibrado y feliz, y los amigos de Kahn Yaman pensaron que reunirse con Demet haría una gran contribución emocional y profesional a la vida de Kahn. Se opusieron a estas sugerencias. La reacción de Kahn Yaman sorprendió a sus amigos. Escuchando atentamente lo que se decía, Kahn aceptó que sus amigos tenían razón y afirmó que compartía sus preocupaciones. Este fue un punto de inflexión en la vida de Kahn Yaman. Después de este discurso, Kahn Yaman comenzó a reorganizar su vida. Como primer paso, dejó por completo el alcohol y el tabaco. Se alejó de la vida nocturna y empezó a adoptar un estilo de vida más saludable. Reprogramó su rutina diaria, se centró en su salud física y mental y adoptó un enfoque más disciplinado en su carrera profesional. Uno de los pasos más llamativos fue que volvió a conectar con su exnovia Demet Özdemir. Kahn Yaman reconsideró sus sentimientos por Demet y decidió volver a estar con ella. El hecho de que los sentimientos de Demet por Kahn sigan siendo fuertes le dio a Kahn Yaman una gran moral. Este proceso de cambio también atrajo la atención de sus fans. Este cambio radical de Kahn Yaman generó un gran impacto entre sus fans. Muchos fanáticos se alegraron de que Kahn comenzara a cuidar su salud y la posibilidad de reunirse con su exnovia Demet Özdemir. Entre los comentarios realizados en las redes sociales destacaron expresiones como, Kahn por fin ha entrado en razón, este cambio le vendrá muy bien, y, estaríamos muy contentos si él y Demet volvieran a estar juntos. Sin embargo, algunos de sus fans fueron cautelosos durante este proceso y expresaron sus opiniones diciendo, queremos creer que Kahn realmente ha cambiado, pero esta vez realmente debería prestar atención a su salud. Kahn Yaman hizo cambios radicales en su vida teniendo en cuenta los consejos de sus amigos. Estos cambios lo ayudaron a convertirse en una persona más sana y feliz y abrieron una nueva página en su carrera. La posibilidad de su reencuentro con su exnovia Demet Özdemir es seguida con curiosidad por sus fans. Este proceso por el que pasó Kahn Yaman reveló una vez más la personalidad fuerte y decidida que es. Ahora, todo el mundo espera ansiosamente ver hasta dónde llegará Kahn Yaman con este nuevo estilo de vida. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.